Él me quiso tanto y aún sigo enamorada. Juntos atravesamos una puerta cerrada. Él, como os diría, era toda mi ocupación. Cuando en la lumbre ardían sólo palabras de amor. Palabras de amor, sencillas y tiernas, que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor. Sueños de poetas a los quince años no se saben más. Ella, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurece lejos se escucha una canción vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor, sencillas y tiernas, que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor. Sueños de poetas a los quince años no se saben más. A los quince años no se saben más.